De Pepe Aria, de Payela, y por la calle, ya acá ya corta, ya ya corta todo, y por la calle miren cómo pasa. Este es el camino de las trece plantas. Va para el capricho, digamos. Allá atrás, está el capricho. Es impresionante, miren cómo pasa. El nivel que ha levantado. Ahí querían poner un tubo, los productores de por acá, para que no se pierda el camino. Nunca imaginaron la masa de agua, obviamente. Se corta en varios lugares ese camino.